Ay, paña me quiero ir a que me cante y me baile los gitanitos de aquí. Por una triste peineta, por una triste peineta que me diste para el pelo. Me quiere tener segura como el anillo en el dedo, como el anillo en el dedo. ¿Qué quiere mi negra? Agua del yon, 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 agua del yon. Corre caballito mío, tírate de esa montaña que te viene presiguiendo la guardia municipal. Ay, por una triste peineta, que me diste para el pelo. Ay, me quiere tener segura como el anillo en el dedo. Ay, me la tienes que dar, ay, me la tienes que dar. Ay, el tacón de la bota para taconear. Que no hay quien pueda leer en que con la gente leer en de Villanueva. Ay, tú me la vienes haciendo, tú me la vienes haciendo. Por delante buena cara, por detrás manda vendida. Toma, que toma, 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 que olé. Ay, que toma, 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 que toma, toma, que olé. Seguimos las mujeres de los taconeros. Llevamos tacones a la calle Montero. Se acabaron las puntillas, se acaban los postresores. Los gitanos estremeños ya nos ponen más tacones. Toma, que toma, 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 que olé. Ay, que toma, 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 que toma, toma, que olé, olé. Mocita, si quieres novio, hacerlo de palmascao. Porque los mozos de ahora no ganan ni pa' pescao. Toma, que toma, 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 que toma. Olé, 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 que toma, toma, que olé, olé. Toma, 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 que olé. Marque de mucha bombolla ley, marque de mucha bombolla, marque de mucho linae. Por la tarde pan y cebolla, por la tarde pan y cebolla, por la tarde pan y cebolla. Por la tarde pan y cebolla, por la tarde pan y cebolla. ¿Qué quieres que tenga? Que dice que cuerpecito se lo va a comer la tierra. La virgen de los remedios, que si cobe en las veas, pa' que la mozada gaño, no lleve un traje de cebolla. ¡Bravo, señorita, baritona! Arreloj, arreloj, arreloj marcado, la fatiga y los momentos, y el martirio que invala. Voy a río en una boga, voy a río en una boga, voy a río en una boga, me encontré con una menina, me encontré con una menina, la menina fue mi nova. Arreloj, 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 ar ¡Gracias!